Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, algo que que todo el mundo quiere vender, todo el mundo lo ofrece, lo venden ya en las boticas que se llama colágeno y nuestro cuerpo, fíjense bien, casi casi el ochenta por ciento de nuestro cuerpo es colágeno. Así es, así es una proteína fundamental en nuestro cuerpo, si no hubiera colágeno y era seríamos una masa informe, sin forma. Claro. Si es la que nos está dando la estructura, el colágeno se encuentra en los huesos, en las arterias, en las venas, en los músculos, en la piel, o sea, en todo nuestro cuerpo hay esta proteína, esta fibra que es colágeno, por eso es que es tan fundamental. Claro. Sí. Y es cierto, está formado en todos los tejidos de nuestro cuerpo, hay aproximadamente veinticinco, veintis seis tipos de colágeno, y así los denominan colágeno tipo uno, colágeno tipo dos, colágeno tipo tres, bueno, cada uno tiene su diferente función, y nosotros realmente eso somos, cuando nacemos como bebés, como niños, pues nuestro colágeno es joven, hermoso, lleno de agua, se ve muy bonito, nuestra piel es turgente, llenita de agua, hidratadita, y conforme pasa nuestra vida, y vamos a llegar a la ancianidad, bendito el cuerpo que muere anciano, y lleguemos a esa ansiedad, nuestra piel va a tener un colágeno viejo, decaído, deshidratado. Así es, como todas las células, ¿verdad? Este, como todo el cuerpo, pues, sus, ya no estás produciendo adecuadamente, ya no trabajas adecuadamente, entonces, por eso es que empieza a decaer, este, la producción de esas fibras de colágeno, ¿sí? El colágeno es una molécula muy grande. Muy grande. Pesada. Muy pesada, tienes toda la razón. Pero está, se juntan aminoácidos, aminoácidos, o péptidos, que hacen péptidos, y eso es lo que nos hace la proteína. Sí, es una proteína muy grande. Es una proteína, una molécula muy grande. Sí. De ahí la dificultad de que no es, no más me tomo el colágeno. O me lo unto. O me lo unto, ¿verdad? Claro. Fíjense bien, el peso molecular del colágeno, igual que todos los pesos moleculares, cuando nosotros estudiamos por ahí bioquímica o química en la secundaria, en la prepa, que aprendíamos acerca de los pesos moleculares que se miden en mol, es de mil cuatrocientos mol, aproximadamente, hay unos colágenos más pesados, otros colágenos más sencillos, pero normalmente ese es el peso promedio. Nuestra piel, nuestra hermosa piel, tiene la capacidad de penetración hasta de cuatrocientos mol, o Dalton, que es la forma de poder calcular esa capacidad de absorción de nuestra piel. Pues nunca va a penetrar una, una molécula de colágeno. Como tal, imposible. No. ¿Sí? Yo les creo cuando entonces me dicen, estoy tratando de penetrar péptidos. Claro. Que es ya la molécula más pequeña, o aminoácidos. Claro. Claro. ¿Verdad? Pro colágeno. Entonces, ahí sí podemos, este, empezar a decir, bueno, tal vez. Podemos mejorar. Y aún así, depende mucho, por ejemplo, en los cosméticos, depende mucho del vehículo que le pongan a ese activo, que sería este, los aminoácidos o los péptidos, para que pueda penetrar un poquito en la piel. Y penetra así mucho en la segunda capa de la piel. Si no llega, nuestra piel tiene siete capas. Es muy difícil llegar a penetrar, nutrir y dar esa fortaleza que necesitaríamos para el colágeno. Lo más, lo más sano es que siempre nos estemos cuidando nuestra piel, obviamente, que nos estemos poniendo nuestros productos, el bloqueador solar que ayuda a que no se degrade tanto el colágeno, que eso vamos a platicarlo ahorita con insistencia, y nuestra alimentación. Obviamente, todo eso influye. Hay un tratamiento específico que a mí me gusta mucho, que mejora mucho el colágeno, que es el plasma rico en plaquetas, porque ahí activas directamente la zona de colágeno. Sí, lo que hacen las plaquetas tienen unos precursores, ¿verdad? Que nos van a estimular las células, los fibroblastos, para que estos fabriquen adecuadamente colágeno, ¿sí? Entonces, ya estamos trabajando por adentro de la piel. Sí, adentro. Es muy difícil que de afuera podamos penetrarlo. Claro que hay equipos, claro que hay aparatología de vanguardia que nos ayuda a penetrar estas moléculas tan grandes. Sí lo hay, pero a veces no las tenemos en casa. Los productos que nosotros utilizamos no los contienen y bueno, pues hay veces que tratamos de hacer lo mejor posible en nuestra casa, pero no lo vamos a lograr. Es que con esto no es que no sirvan los productos que nos vamos a poner fuera. No. Claro que nos sirven para protegernos del medio ambiente. Claro. Sí. Pero no nos van a llegar a estimular el fibroblasto. Por supuesto. Por supuesto. Muy difícil. Muy difícil. Realmente es algo sumamente difícil que untándonos una crema logremos que nuestro fibroblasto, que es la célula que fabrica el colágeno, se estimule lo suficiente como para lograrlo. Fíjense bien, si nosotros nos ponemos un péptido, un péptido muy nutritivo, que tenga un buen vehículo, como dice la doctora, que pueda tener una buena penetración sobre mi piel, lo que va a lograr es estimular el colágeno existente para que éste se fortalezca. Así es. A ese nivel estamos hablando. Entonces, es bien difícil lograr que tengamos más colágeno. Una persona que, por ejemplo, ya trae una mejilla caída, una mejilla que ya ya perdió masa muscular, que estamos hablando de una persona de más de 50 años, es muy difícil que por el uso de una crema volvamos a tener un volumen de colágeno adecuado en en la mejilla. Lo más sano es que se lo inyecten. Claro. Una infiltración y por supuesto que se le va a mejorar. Exactamente. Totalmente ese relleno que le hace falta por la pérdida de del colágeno que se tiene. Entonces, sí es importante que que podamos separar lo que vamos a lograr con una crema que va a ser una hidratación cutánea. Una protección del medio ambiente. Una protección. Una mejora al pH. Exactamente. O sea, podemos lograr muchas cosas. Una piel cuidada con el poro cerrado, despigmentar un poco nuestra piel. A lograr ya realmente activar un la el trabajo de la colágena de nuestra piel es sumamente difícil. Porque has escuchado hay personas que llegan y y me dicen ya de 50 arriba. Es que me pongo mi cremita de ojos y de todas maneras la arruga no se me quito. No. Pues no, no se te va a quitar. No, no, es muy difícil. Claro que no. No. La crema hay que ponérnosla así, entonces no sirve, no. Claro que no sirve. Sí, pero nos va a cuidar, nos va a nutrir la piel, a que esté la piel más flexible para que no se marquen mal las líneas. Claro. Pero quitar la arruga y menos arrugas por expresión, pues cuando, nunca. No, muy muy difícil. Sí. Entonces, sí hay que tener en cuenta el por qué nos vamos a seguir utilizando las cremas, no es no es como decir, ya no la uses. Al contrario, síguela usando porque tu piel va a estar hidratada, tu piel va a estar bien equilibrada, pero vamos haciendo otros procedimientos para mejorar esa pérdida de la colágena de nuestra piel. Y luego, hay muchos productos que nos venden que nos dicen, ah, el colágeno tomado. Es muy difícil que un colágeno logre llegar hasta las células una vez que lo ingerimos. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, mi querido Toñito. Ahorita regresamos y seguimos platicando de este tema. Continuamos con nuestro programa, seguimos platicando aquí en Su Mundo Mujer, este viernes, de esto que se llama colágeno. Como la doctora Consuelo bien lo dijo, es una proteína esencial en todo nuestro cuerpo. Esencial. Sin colágeno no existiríamos, no seríamos lo que somos. Así de fácil es cierto. Está presente en todos nuestros tejidos. No nada más a la hora de agarrarnos las orejas podrán sentir lo que es el colágeno, como la consistencia de un cartílago, sino como todo nuestro cuerpo en sí. Presente en todo, todo, chelo, en cada órgano, en cada vaso, en cada arteria. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos diferenciar. Ahora, el colágeno que ingerimos en las, pues hay muchas presentaciones de colágeno que podemos tomar. Yo soy más escéptica que la doctora Consuelo. Es así como de polémica. Hidrolizar significa partir. Así es. Entonces, hidrolizar significa que voy a dividir una molécula. Dice Chelo, bueno, pues es que si es un colágeno hidrolizado, pues ya son las enzimas. Entonces, ya no es colágeno. No, es la es la molécula de colágeno partida que se hace en aminoácidos. Entonces, se supone que esto es un poquito más sencillo para que el cuerpo lo asimile. Entonces, no es colágeno. Son los aminoácidos. Pero no es colágeno. No es no es la molécula como tal de colágeno. Están vendiendo aminoácidos. Deberían de venderlo. Por eso les ponen aminoácidos. Licina, prolina, principalmente es licina. Sí. Entonces, esas sustancias esenciales para que formen parte de tu colágeno que tienes, ¿sí? No es que metan la molécula de colágeno. No, porque realmente lo que estás comprando es licina, por ejemplo, que sí es un precursor del colágeno. Así es. Y nos va a ayudar a colágeno, pero engañan a las personas al decirles, te estoy vendiendo colágeno, no es colágeno. Es que no es lo mismo decir, te vendo licina. O te vengo colágeno. No. Te vendo colágeno. O sea, la gente lo entiende más como el colágeno. Pero está mal utilizado entonces. Está mal utilizado el trágeno. Ah, entonces no es colágeno. Estamos de acuerdo. Colágeno hidrolizado ya no es colágeno. Ya es partido. Ya es otra cosa. Son aminoácidos. Ya. Es como si nosotros tuviéramos un, una, no sé, un, un pedazo de jamón grandote y lo me dice. Toda la pierna. Toda la pierna. Y la rebanamos. Haz de cuenta. Es lo mismo. Es lo mismo. No, no es lo, pero para efectos de nuestro, de nuestro entender de lo que va a ser el concepto del colágeno. No es lo mismo. No, no. Yo le digo a Chelo que a mí me gusta más el concepto de tomar el colágeno. Ahora sí que ingerirlo por medio de las cosas naturales. La gelatina. La gelatina. Simplemente tiene, tiene mucho. Tiene mucho colágeno. Sí. Los caldos, los caldos de pollo, de res, y el fabuloso caldo de pescado. Eh, porque todavía el de pollo y el de res, pues tienen grasas. Tienen más grasas. De pescado, pues no, lindo pescadito, no tiene tanto, tanta grasa, y tiene bastante omega tres. Ajá. Pues volteé a ver a todos los nipones cómo están de bien. Exactamente. La piel que tiene. Una piel impresionante. Impresionante. No sonada. Su estructura es bastante delgada. Yo tuve un, un ejemplo muy hace muchos años. Un chavo que este nos pidió que fuéramos padrinos de boda. Se casa con una japonesa. Ajá. Se va a vivir a Japón. Venían de vivir de Estados Unidos. Entonces llegó el muchacho. Gordo. Ya sabes, gordo. Claro. Este, la piel de esas que grasa, 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 casi lechor. Grasa. Grasa, brillosa. Este, se van a vivir, se casa con esta japonesa, se van a vivir a Japón. Regresan en dos años. Flaco. Delgado. La piel terza. Fíjate nomás lo que es la alimentación, ¿eh? Es muchísima la diferencia. Sí. Pero grueso. Sí. Entonces sí es muy importante cuidarnos la boquita. Por supuesto. Por ahí entra todo. Yo sé que nuestra nuestra cultura, porque es muy importante la cultura. Claro. Lo que nos gusta. A los japoneses les gusta comer arroz y y pescado. Y pescado. A ellos no les gusta comer carne de puerco, no les gusta comer. Harinas. Harinas, ni panes. No tienen esa cultura, porque si es forma parte de la cultura. Azúcares casi no ingieren. No, nada. Se me hace que en el saque. En el, ni en el tese que es medio embriagador. Y nosotros en contrario, no, todo lo acompañamos con pan. Sí. Uy, si nos sentamos en un restaurante donde nos acercaron pan. Bueno. Ah. Bueno. Qué felicidad. Y más con mantequilla. No, 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 no. Llegue o no llegue la comida, nosotros ya le empezamos a untar. Sí, sí. Y le empezamos a empacar. Sí, sí. Nos sentamos a comer con unas tortillas. No, si están recién hechas, Chelo. No, 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 no. Qué beneficio a la duda. Es nuestra alimentación, así nos gusta nuestro alimento. Cosas que nosotros no nos van a nutrir, pero sí nos van a engordar, pero nos gustan mucho. Claro. Entonces, si nosotros diéramos ese giro en el concepto de nuestra alimentación, que realmente la estudiáramos la alimentación, que nos acostumbráramos a comer cosas más naturales y nutritivas. Tres chayotes a la semana. Cuenten cuántos se comieron en esta semana. Así. Volté a su pasado y cuántos chayotes me comí. Cómo voy a tener de bien mi cabello, que el chayote ayuda muchísimo a fortalecer el cabello. ¿Cuántas cosas verdes me comí? Así volteemos a a ver. En lugar de todos los tacos llenos de cebo, de de barbacoa, que a lo mejor me comí, o los taquitos en la noche. Este, entonces tenemos que voltear unos chilaquiles. Por supuesto que se nos van a antojar muchísimo más que unas calabacitas. Lo entiendo, lo entiendo perfectamente, Chelo. Es normal. Esa es nuestra base de nuestra alimentación. Y sabemos que nos va a engordar, pero no importa, nos aguantamos ese coraje. Y los, y la alimentación que pudiéramos hacer, por ejemplo, con un caldo Michi. ¿Cuántos caldos Michi se comieron la semana pasada? Uy, si como no es cuaresma ni uno. Buenísimo, además que es buenísimo. Son buenísimos, pero pues no los comemos cuando vamos a la playa, en ese día especial que va a venir el compadre, como si fuera día de fiesta. Cuando realmente la fiesta la deberíamos de hacer nosotros de poderlo ingerir, porque nos mejora muchísimo. Y a las otras las mujeres, el omega 3 nos cae de maravilla a nuestro organismo. Es un precursor hormonal impresionante. Entonces nos mejoraría muchísimo y nos mejora la piel impresionante también. ¿Cuánto pescado comimos en esta semana? A mí, en la verdad, me gusta mucho el pescado. Lo puedo compartir con todos ustedes, pero hay gente que no le gusta, que es como castigo. Así como la cuaresma, ay, ya viene el viernes con el pescado. Entonces sí hay que distinguir el qué podemos hacer y qué no podemos hacer en nuestra alimentación. Y volviendo al tema, porque luego me salgo del tema con esto, pero si nosotros ingiriéramos el caldo lleno de colágeno, la gelatina que también contiene colágeno, bueno, y que fuera la gelatina natural, Chelo, no de marcas de supermercados. Sí, sí, sí. Que la gelatina natural. Y cosas de esas, porque si no te engorda, ¿verdad? Claro, sin azúcar. Entonces realmente nos puede ayudar a mejorar nuestro, nuestra ingesta de colágeno. ¿Cuántos gramos me comentabas que teníamos que comer para que nos funcionara? Para que si quieres por vía oral, este, tomar colágeno, son 10 gramos lo que te tienes que tomar de colágeno. Es muchísimo. Imagínate en pastillas, no sé cuántas pastillas pudieran ser 10 gramos. Imagínate si hubiera una pastilla de a gramo de colágeno. Son 10 pastillas. Creo que no la hay. Sí, entonces por eso muchos han optado por hacerlo en polvo. Sí, el ácido glutámico, que le sirve mucho a las personas, que esto también es otro precursor del colágeno, que se lo dan mucho a las personas, por ejemplo, que tienen problemas en las rodillas. Ajá. Que tienen un desgaste natural de los, del cartílago, se me hace que son 100 miligramos, creo. Imagínate comerte 100 sobres al día. Por supuesto que no lo logras con gelatina, tampoco. No. 10 gramos, ¿cómo los consigues? No, no, no. De colágeno en. Pues unas patitas de puerco. Ay, qué ricas. Pues ahí sí, no, pero diario, pues te van a hartar. Sí. O sea, tampoco. Pero, o sea, eso me voy, ¿no? Sí. Entonces, vamos viendo cuánto sería realmente nuestro consumo correcto. Es más fácil consumirlo en alimento de consumirlo en pastillas. Sí, yo creo que con una alimentación balanceada. Claro. Como dices, es lo ideal. Y ahí nos mejora. Ahí nos mejoramos todos. Ustedes pónganse de veras en una buena temporada. Ah, y aparte el tiempo, porque te sugieren que sean por tres meses, un mes descansas y otra vez. Así. Para que mejora tomar una rutina de una buena alimentación sana, balanceada, yo creo que es lo ideal. Claro. Sí. Claro. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, sí nos puede mejorar bastante esto del del colágeno, sabiéndolo utilizar, aplicar, pero a mí, en lo personal, la mejor manera de adquirir una activación a la colágena de nuestra piel es hoy por hoy el plasma rico en plaquetas. Sí, tenemos el plasma y tenemos también ya activadores como los láser. Los láser nos van a activar. Que nos estimulan las células, ¿verdad? Vamos a platicar de estos de estos tratamientos, ahorita que regresemos de este corte comercial, para que podamos saber cómo puedo obtener este este colágeno en mi piel. No nos tardamos nada, ahorita volvemos. Continuamos con nuestro programa, estamos aquí en su mundo mujer, totalmente en vivo, para todos ustedes, y platicando de este proceso que es el colágeno. Y y lo que es, que es una proteína, que es muy pesada, que es alguien ahorita por aquí me preguntaba que cuánto pesa una proteína. Hay muchos tipos de colágeno. Estamos hablando de que hay desde el tipo uno aproximadamente cada día están descubriendo un colágeno nuevo, ¿verdad? andan sobre los mil mil de mil a mil cuatrocientos mol o para que me tuvieran en Dalton serían desde los cien mil hasta los mil cuatro, hasta los ciento cuarenta mil Dalton, para que pudiéramos entender este los pesos moleculares, es enorme, es una proteína muy larga que se hace como en una hélice gigante, entonces es muy difícil que un cuerpo humano, así como nosotros, la pueda digerir. Nuestro cuerpo no tiene un estómago como el de las vacas. Las vacas tienen unos estómagos enormes con varias cavidades que tienen la oportunidad hasta de desbaratar la celulosa, que es el pasto. Nosotros no, nosotros lo vamos a convertir todo en glucosa para poderlo asimilar, entonces nuestra digestión es muy diferente en ese en ese concepto a otros organismos que pueden digerir más cosas. Este por eso estamos más limitaditos y la industria farmacéutica ha crecido mucho gracias a esa limitación de nuestro intestino, o no. Sí. Pues te lo dan ya comedito y en la mano en una pastilla, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil obtener todo de una pastilla que de un medicamento, que de la forma natural de nuestra naturaleza. Bueno, pero volviendo al tema, a mí la mejor manera de poner colágeno en una piel desvitalizada, ya hablando de belleza, que es nuestro concepto del programa. Salvo tu mejor opinión, es el plasma rico en plaquetas. Sí, es es fabuloso. Sí. El plasma rico en plaquetas es es tengo yo cinco años aplicándolo con excelente resultado y lo veo en mis pacientes cada día mejoran, 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 ¿verdad? Entonces, pero estamos fortaleciendo. Claro. A la célula que nos fabrica el colágeno. Pero pero la crea que lo hay una fabricación real. Exactamente. Y yo les digo a los pacientes también esto, este yo hago la cosa técnica y ya el cuerpo se encarga de hacer lo demás, pero si tú al cuerpo no le aportas los nutrientes necesarios para que la forme, pues entonces, ¿qué onda, verdad? Sí. No me va a servir el tratamiento. Pues claro, tienes que llevar una vida sana, no alcohol, no no fumar, todas esas que nos van a formar muchos este procesos que nos oxidan las células, que van a romper los enlaces de ese de esas fibras de colágeno y que hacen que el colágeno se haga como flojo, ¿verdad? Hagan de cuenta que un elástico de los chones y con lo viejito se van a romper esos enlaces así son. Es cierto. Así son la radiación solar, el exceso de radiación solar, este, el exceso de de licor, el exceso de de fumar, todo eso hace que esos enlaces que mantienen a esas proteínas enrolladitas y firmes como deben de ser, pues las dañan. Claro. Entonces. Qué buen ejemplo de los elásticos del calzón. Sí, ¿a poco no? Sí, por supuesto. Sí, normas del calzón, pues cualquier elástico. Cualquier elástico. Sí. Eso le pasa, ¿no? Cuando ya está viejito, se le rompen unas fibritas y ya van perdiendo su elasticidad. Es cierto. Sí. Entonces, eso mismo nos le pasa a la piel, ¿sí? Por eso es que es tan importante, este, la nutrición. Entonces, hay que nutrirse perfectamente con sustancias que el cuerpo va a poder captar y entonces la célula que ya la fortalecimos para que trabaje adecuadamente, tiene de dónde agarrar. Claro. Sí. Claro. Y hacer su trabajo, que son las fibras. Sí, a nosotros nos quedan siempre en este mundo, cuando hablamos de colágeno, como muchas expectativas acerca del colágeno, ¿no, Chelo? Siempre se quiere la gente imaginar exactamente la figura del colágeno. Ajá. Y el colágeno en sí va adquiriendo la figura del de donde se va encontrando. Sí. Y depende del, pues, el de hueso. Del tipo del colágeno. Pero hablando del de la piel. Ajá. El de hablando del de la piel. Ah, que es el que nos interesa. El colágeno de nuestra piel es el más hidratado de todos. Así es. El que tiene mayor capacidad de captación de líquidos. A diferencia, por ejemplo, del colágeno que se encuentre en nuestros huesos. En el hueso. Sí, es mucha la diferencia. Entonces, sí es importante que con estos tratamientos logremos captar esa humedad para que nuestro rostro se vea realmente humectado. Sí. Un un rostro que se ve seco, bueno, pues, lamentablemente sí pierde esa losanía que tenemos en la juventud. La vamos perdiendo y es cuando no vamos viendo que la piel se va ajando. Va perdiendo esas características. Estos estos resultados que vamos viendo con este tipo de tratamientos no, a veces no es inmediato, no sales con otra cara, sino que vas adquiriendo en el proceso esa recuperación del colágeno de nuestra piel. Yo me he dado cuenta que por lo tienes pacientes que cada tres meses, cada dos meses van rigurosamente a su cita. Así es. Yo les regularmente son cada tres meses lo que les pido que vayan para seguir con ese estímulo. Les digo, desgraciadamente, este, no podemos parar el envejecimiento. No. No. Entonces. ¿Qué más quisiéramos? Tenemos que estarle dando como unas vitaminas, que es el plasma a las células para que sigan trabajando adecuadamente, ¿sí? Eso es lo importante en este caso, el mantenimiento también. Ahora, muy importante, Tania, también, yo no sé, hay mucha gente que no le toma todavía el interés debido a lo que nos hace el bloqueador, ¿sí? El bloqueador que no deja que entren los daños y fíjate. Y que dañan. Y dañan esos enlaces. Claro. Bueno, a veces hasta un exceso de sol nos puede hacer que la célula, el núcleo de la célula mute. Claro, que eso es lo más grave de todo. Sí, que eso es lo más grave de todo. Por eso vienen los cánceres. Por supuesto. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Ese, ese daño solar, que qué bueno que lo estás tocando, se previene con la aplicación del bloqueador solar. Así es. El bloqueador solar es barato. Está a la mano de todas las personas. Hay de tantos tipos de bloqueador solar. Los puedes conseguir muy fácilmente. Nosotros tenemos uno que normalmente me he fijado mucho en que la mayor parte de nosotras tenemos un problema con la piel grasa. Entonces, nos estuvimos investigando, investigando, de tal manera que lográramos un bloqueador que fuera matificante, que hiciera que la piel no brillara y aparte que me hicieron control de grasa. Y esto nos ha servido muchísimo para poderle ofrecer a las personas ese bloqueador que me enorgullece de decirlo a las personas. Les cae muy bien a aquellas personas que tienen piel grasa. También tengo uno para pieles que son secas, por supuesto. Pero el bloqueador solar de piel grasa hace los mismos efectos que todos. No vamos a inventar el hilo negro. Es lo mismo. Todos los bloqueadores solares son lo mismo. Nos van a ayudar a prevenir ese daño que está hablando la doctora que es tan importante. Que realmente se unan los precursores. Esa crema fina que ya compraste, ese péptido, ese producto que ya adquiriste, que te costó de tu bolsa, que realmente logra el cometido y que a veces por no ponerte el bloqueador solar no lo logran. ¿Por qué? Porque dañan esa unión. Así es. Entonces, sí es muy importante que la persona haga un tratamiento completo. No es nada más porque se pongan el bloqueador solar. No nada más cuando vamos a la playa se van a poner el bloqueador solar porque luego me dicen eso. ¿Por qué me voy a poner el bloqueador solar si no voy a la playa? Así me... Sí. Oye, ponte el bloqueador solar. Ay, yo no tengo bloqueador solar. Nunca uso. Todavía ahorita me encuentro muchísimas personas que no usan bloqueador solar. Y debería de ser como un tratamiento de cabecera. De muy poco te va a servir. Los tratamientos de mejora de nutrición si no utilizamos un bloqueador solar que nos ayude para que realmente obtengamos los resultados que estamos esperando en un proceso que ya le invertimos. Porque aparte ya nos costó en esta vida nada es gratis, hasta el cielo se gana. Entonces, pues es cierto, Chelo. Entonces, sí tenemos que tener todos esos cuidados en nuestros tratamientos. Cuando el médico les recomienda, si te voy a hacer un plasma con plaquetas, ponte el bloqueador solar. No nada más es por el miedo de que no se pigmenten. No, 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 no. Es para que realmente funcione. Exactamente, para estarlos protegiendo de la radiación. Y tú dices la playa, pero acuérdense que la radiación la estamos teniendo frente a la computadora. En todas partes, claro que sí. Frente al televisor. Claro. Sí. Todo lo que emite luz. Exactamente. Porque nuestra piel es fotosensible. Y lo que hacen estos bloqueadores son evitar el foto envejecimiento y la ayuda que nos va a proporcionar los bloqueadores a nuestra piel fotosensible. Así somos, porque si viviéramos en las profundidades del mar, seríamos feos con dientotes y un foquito en la frente, como esos pescados raros que venden, que hay por ahí. Oigan, continuamos al aire y aprovecho, ahorita que regresamos al aire, para hacerles una invitación, Chelo, de los cursos que tenemos. Mañana empezamos maquillaje profesional. Mañana empezamos maquillaje profesional. Son doce clases, que pueden acudir los viernes de nueve a doce. Está muy interesante porque ven todos los tipos de maquillaje. Las maestras también, aparte, les enseña cómo saberse vender ya una vez que terminaron. Porque a veces tienes tu diplomita y ya sabes y tu material y todo, pero ¿y ahora cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo le hago para empezar? Entonces también reciben una clase donde les van a dar todo ese tipo de instrucciones, ¿verdad? Entonces, fíjate que a mí de Erika también me gusta que que les da mucho de asesoría de imagen, no nada más, pues como que va incluido en su personalidad, en su manera de dar la clase de la maestra Erika, ese 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 decirle maquíllala así por esto, porque le conviene, eso me gusta de la maestra Erika. Sí, les da el toque, ¿verdad? También de de algo de lo de color que es tan importante. La transformación de las alumnas. Sí. Déjenme platicarles que en la última este graduación que tuvimos, obviamente son graduaciones abiertas, donde pueden invitar a sus papás, a sus amigos, a quien sean, y hacemos un examen abierto, y entonces estaba su servidora, y llegan las alumnas, eran otras, o sea, son unas las que entran. Sí, guapérrimas. Sí, guapérrimas, se cambiaron el look del pelo, se cortaron, se hicieron, se mejoraron, esto gracias a esa influencia, a esta asesoría. Claro. Donde te dicen, te queda, no te queda, no nada más para tu cliente, sino para ti misma. Es tan importante. Así es. Y que sea una mujer la que te pueda dar eso. Alguien que tenga esa esa ese feeling, esa esa delicadeza. Ese toque, ¿verdad? Ese toque me ha gustado mucho. Sí, a mí también, y y también les dan sobre lo de que hay de tendencia, ¿sí? Claro. No importa te enseñan a hacer lo básico, pero también qué es lo que está ahorita. Claro. ¿Verdad? Sí. Fíjate que a mí me gustan las tendencias porque te ves moderna. Exactamente. Todo lo que está de tendencia son cosas modernas que bueno, nos encantan. Te ves así como dentro de lo in. Entonces, para aquellas personas que estén interesadas, pues ya saben, hablen a nuestros teléfonos treinta y seis quince cincuenta y cinco cincuenta y cinco para el curso de maquillaje que empezamos esta mañana, pero también vamos a tener un curso entre semana, entonces ahí les van a estar informando sobre horarios. Hablen, es más fácil ahorita que pidan información y ya ahí las chicas que les van a contestar les van a dar información. En julio empezamos nuestros cursos de cosmetología de un año para que también ya vayan previniéndose aquellas que estén interesadas. Para el siguiente viernes le traigo el anuncio, probablemente hagamos un curso intensivo para el mes de julio. Muy bueno. Sí, para aquellas personas que tengan ese mes libre. A sus hijas que no estén de plomonas. A sus hijas, entonces, para que darles un curso. Claro. Intensivo de cosmetología. Oye, tengo muchas llamadas, muchas gracias, Chelo. Tengo muchas llamadas, este, que nos están haciendo. Laura Rodríguez se recomienda los péptidos inyectables para adelgazar, pues fíjate que no sé cuáles. Yo me imagino que que están específicos para eso, pero en este mundo hay tanta cosa que les venden. Sí. Y si no tenemos marca, la verdad, la marca hace la distinción. Y, y quién lo hace, también es bien importante que no vaya a ser que nada más le estén inyectando agua con agua, con solución salina, ¿verdad? O sea, sí hay que tener mucho cuidado, eso, todo algún producto que sea inyectable en primeras, que sea un médico el que les vaya a hacer esta aplicación. El que lo esté aplicando, porque no, no caer en manos de quien no deba de de ser. Solamente los médicos tienen capacidad para inyectar, bueno, una enfermera que sea asistente del médico, pero bajo la instrucción médica. Dice Judit, buen día, tiene cuarenta y dos años y tiene la piel grasa, ¿qué me recomienda ponerme? Porque en estos días tengo más grasa en la piel. Hay veces, Judit, que tenemos más grasa como los, las fechas en que se nos acerca nuestro periodo. Utilizar productos. Y el calor también. Ay, también el calor, que aún me ha hecho calor, apenas hoy amaneció más fresco. Sí. Vamos a utilizar productos que nos ayuden a controlar la grasa. De la línea de cosmetomédica, yo te puedo recomendar el champú de grader. Toda la línea de grader es para controlar la grasa, pero el champú de grader es una maravilla. Se lo aplicas en seco sobre la piel, te enjuagas tu rostro en la mañana y en la noche y vas a tener más o menos controlada toda la grasa. Hay que ver qué tanta grasa estás produciendo si nos damos un controlador de grasa para en la noche. Ahora sí que depende de cómo esté cada persona. Marta González nos dice que cuántas sesiones de radiofrecuencia se recomienda y cada cuándo. Ay, ahora sí que es para, dependiendo de para qué sea. Cada sesión de radiofrecuencia la vas a observar los beneficios que te van a dar, pero la radiofrecuencia se puede combinar, puede hacerse en forma independiente. Yo quisiera saber como más información acerca de para qué lo tienes. Las radiofrecuencias de onda corta que se aplican como para hacer lifting dramáticos en nuestra piel. Algunos se aplican con cabezales fríos, otros se aplican con criógenos para que la persona los aguante. Se aplican cada 21 días, que es el proceso normal de la colágena de nuestra piel. Entonces no vamos contra la naturaleza de nuestra piel y nos va a dar muy buen resultado. Y si lo estás aplicando así cada 21 días, cada mes, por así decirlo, pues vas a lograr un muy buen resultado. Entonces hay que ver, hay que ver este para qué es. La radiofrecuencia que se aplica para levantar los glúteos, que es una maravilla. Normalmente lo aplicamos con un aparato que se llama MW, que es un MW o una radiofrecuencia de unos 500 watts. No, no, pues es una maravilla y lo pueden aplicar cada tercer día porque obviamente hay bastante aplicación de energía en nuestro cuerpo. Entonces sí hay que tener cuidado. Dice Marta Alicia Lomeli, las clases de maquillaje son los sábados, también va a haber entre semana. También va a haber un grupo entre semana, yo te recomiendo que hables ahí a la escuela 36 15 55 55 para que te den bien los horarios, porque no lo tengo yo bien claro ahorita. Pero ahí 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 tienen la información. Ángeles Arteaga dice ¿Qué tratamiento me recomienda para los hongos en las uñas? El para la onicomicosis. Nosotros tenemos el láser, es un láser de Alejandrita que les funciona desde la primera sesión lo van a notar porque son láseres. Entonces es aplicárselo en todos los dedos. La chica este podóloga que tenemos ahí en Cosmetomédica es bastante buena para la aplicación con bastante experiencia de la aplicación en láseres. Es bien difícil quitar los hongos hongos de las uñas. Muy difícil, sobre todo si la uña ya está deforme. Si es incipiente, si apenas empezó, es muy fácil erradicarlo, pero una uña que ya se deformó la raíz, pues pónganle nombre y quieran las porque se van a morir así. De veras es bien difícil. Entonces yo les recomiendo que hagan estos tratamientos los que aún tienen su uña completa, en buen estado, nada más que traen su hongo y que el hongo no les haya deformado la uña. Cuando ya está deformado, pues ya no. Dice Margarita Rosas, ¿qué bloqueador me recomienda usar para diario? Pues el mío. La verdad no es porque nosotros lo hagamos, pero es excelente. Con un bloqueador te das cuenta si te cae o no te cae en la piel. Con un solo, una sola vez que te lo apliques te vas a poder dar cuenta de lo excelente que puede hacer un tratamiento. Dice Marta Hernández que si existe bloqueador en spray. Sí, yo no tengo bloqueador en spray, pero sí lo puedes conseguir en las farmacias dermatológicas. Hay en spray como si fuera este polvo de maquillaje. Ajá, esos son padrísimos. Están padres. Parece una polvera. Sí. Y también lo aplicas muy a gusto ese con color también. Con color. Ajá. Este para los señores, por ejemplo, hay blancos, hay transparentes, hay en gel, hay líquidos. Hay este bloqueadores sport también para cuando hacen ejercicio. Ejercicio. O sea, hay una gran variedad, o sea, no hay excusa. No hay excusa. No hay excusa. Yo un día no le puse bloqueador en la nuca a mi hijo que iba a jugar fútbol. Y es bueno, se me ardió literalmente en la zona de la nuca y el error fue mío y bueno, me dijo, me arde, me dijo este mijo, me arde aquí mamá. Ya cuando le voy viendo la nuca toda colorada, le dije, ay, pues perdóname, se me olvidó. Por andar en babas, se me olvidó ponerle bloqueador. Oye, y en los niños también cuando van a la playa y tienen muy poquito pelo en el cuero cabelludo. En el cuero cabelludo. En el cuero cabelludo. Porque se les quema también. Claro, y también a los viejitos, ¿eh? Sí. Ah, también a los pelones. No agraviando lo presente, también hay que ponerse bloqueador solar. Sí. Entonces, el bloqueador solar nos va a dar un plus de protección y nos va a ayudar a mejorar todos estos tratamientos de los que hemos estado hablando el día de hoy. Utilicemos el bloqueador solar. De veras, las personas que gusten ir a Cosmetomédica, se los podemos aplicar sin ningún costo. Tráiganlo aplicado un día, con mucho gusto. No lo cobramos para que ustedes vean la diferencia entre un bloqueador y otro y lo sientan en su rostro. Es una chulada traer bloqueador solar. Yo lo uso como base de maquillaje. Y a mí me gustan mucho los que tenemos en envase chiquito, que son, yo le digo, son los de bolsillo. Claro. Porque es muy importante traer uno en nuestra bolsa, porque hay que reaplicarlo, Tania. A fuercitas, a mediodía, tienes que volver a aplicar. Volver a aplicar. Pues bueno, este ha sido nuestro programa de hoy. La verdad es de que con un gustazo lo compartimos con todos ustedes y nos oímos, si Dios no lo permite. El próximo viernes. El próximo viernes, aquí estamos, al pie del cañón, en Mundo Mujer. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga.